Hola, me llamo Joan Ferrés, estoy jubilado desde hace unos años. Estoy dedicando el júbilo de mi jubilación a la educación mediática, como le dediqué todos los años de mi vida profesional. De joven fui profesor de secundaria y como tal hice cineforums, cursos de cine y creé audiovisuales educativos que utilizaba en mis clases. Entonces, posteriormente tuve la oportunidad de fundar y de dirigir durante años el departamento de audiovisuales de la editorial EDB, donde publicamos libros sobre el tema, audiovisuales educativos y también una revista. Finalmente, durante bastantes años fui profesor de universidad, siempre en el ámbito de la educomunicación. Tengo muchas ganas de que llegue el Congreso de Segovia, tengo muchas ganas de escuchar, de aprender y también de hacer mi pequeña aportación. Pienso que uno de los retos con los que nos encontramos hoy es el hecho de que los gestores de las plataformas y los grandes comunicadores persuasivos lo saben todo sobre nosotros mismos, gracias a la neurociencia y a los big data, mientras que en la escuela en general y en la educación mediática en particular lo enseñamos todo menos a conocernos a nosotros mismos. Esta brecha en el conocimiento de la mente es grave, a mi entender, porque nos impide ser más libres y autónomos como personas y más demócratas como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!